El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. Italia y Francia se han salido del tiesto con el triunfo de la extrema derecha en las elecciones europeas. Esto desestabiliza el panorama político de dos de los principales países de la Unión. Sin embargo, los analistas coinciden y señalan que los populistas no van a ser un problema. En el caso de Italia, el siempre polémico Salmini ya ha dicho que no va a romper la coalición con el movimiento 5 estrellas y además los expertos indican que no le interesa. Dicen desde Barclays que la Liga Norte ya es el principal partido de Italia y que por tanto no le interesa arriesgarse a volver a pasar por las urnas. En cualquier caso, no se descarta que Salvini intente una remodelación de la coalición y sobre todo que aumente la presión sobre Di Maio. En Francia, Emmanuel Macron ha vuelto a recibir una bofetada por parte del electorado de su país. Marine Le Pen ha pedido que disuelva las cámaras Tassel Triunfo en las europeas. Los expertos señalan, no obstante, que con la mayoría sólida que tiene Macron en el Parlamento todo lo que ha ocurrido en las elecciones va a tener unas consecuencias mínimas. Ahora, eso sí, indican que podría tener Macron más problemas para llevar a cabo sus reformas. Además, superado el escollo de las elecciones europeas, ahora todos volvemos a mirar a Reino Unido y es que lo que ha ocurrido en estos comicios indica que los ingleses parece que sí quieren Brexit. Y además, Boris Johnson ya ha advertido que el 31 de octubre van a estar fuera, sí o sí.